Bienvenidos al canal Escudriñando Segunda de Corintios 6.14 y 15 dicen No os unáis en yugo desigual con los incrédulos ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? En nuestros días hemos sido testigos oculares de la tremenda decadencia en la que la iglesia del Señor se ha sumergido Durante muchos años los que se hacen llamar evangélicos han juzgado a los católicos de idólatras por venerar o adorar imágenes y es cierto, son idólatras Sin embargo el evangélico está en peores condiciones que pese siguiendo la verdad se empecina en seguir la mentira pues idolatra todo lo que suene o hable bonito Es así como la iglesia mal llamada protestante o evangélica tiene a predicadores, cantantes, conferencistas, showmans, etc. como ídolos de carne que por más que son descubiertos en herejías y apostasías los defienden de una manera férrea y en algunos casos hasta brutal La idolatría disfrazada de fanatismo es tal que cuando el cantante o predicador dice algo aún en contra de la Biblia el pobre seguidor da por verdad lo que dice su ídolo sin siquiera investigar la veracidad de lo que este dijo Es así como hay personas que defienden la conducta de Marcos Witt que es un comportamiento que va en contra de las escrituras pero lo disfrazan con brillar la luz de Jesús Muchos dicen que él ha llegado a lugares donde nadie ha llegado La pregunta sería entonces si llegó a esos lugares para vender sus discos o hacer conciertos Otros alegan que las canciones de Witt sirvieron para que ellos vuelvan al camino correcto Entonces yo digo ¿Estarás en el camino correcto? Porque si es el mismo que tiene Witt entonces estás perdido Una canción no te puede hacer volver al camino correcto Es el Espíritu Santo a través de su palabra que te hace venir al camino correcto Decenas o cientos de personas comentan en nuestro canal defendiendo a Witt con frases como ¿Quién eres tú? Y me tomé el trabajo de contar cuántas personas han comentado lo mismo y el resultado fue 982 personas que solo en este mes me dijeron eso Entonces ¿Habrá alguna especie de lavado cerebral que todos dicen la misma frase? Otros comentan que le tenemos envidia porque él sí es exitoso o cosas por el estilo Y yo digo ¿Envidia de irme al infierno? ¿Envidia de tener seguidores? ¿Envidia de tener equipos? ¿Envidia de ser famoso? ¿A costa de tergiversar la palabra de Dios? No Gracias El fanatismo es tal que hasta con improperios nos han dado algunos maldiciones y otros condenas pero al final después de insultarnos por hablar de Witt nos dicen no juzguéis ¿Alguien entiende? El comentario más común de la gente es que Marcos Witt es un siervo de Dios porque tiene muchos años de ministerio y que por sus frutos lo conoceréis Bueno hablemos solo de uno de los frutos porque en anteriores videos de nuestro canal ya hemos mencionado bastantes y eso que aún falta Les presento a Anton Sandor Lavey fundador de la iglesia satánica y promotor de múltiples sacrificios Este hombre escribió la denominada Biblia satánica e instituyendo ya desde los años 60 los símbolos de invocación al diablo Este hombre fue un filósofo y músico estadounidense que fue inspiración para muchos grupos musicales y cuando digo muchos realmente son muchos Vean con mucha atención la foto de este personaje obtenida de la portada interior de la Biblia satánica Ahora observe la mano Vea que está formando el símbolo de la mano cornuda que se usa particularmente en una misa negra para la invocación a Satanás o a demonios Pero ¿Por qué lo menciono? Quiero que sepan que para mí particularmente Marcos Witt murió en 1996 Antes Marcos Witt era un siervo de Dios o al menos eso parecía ya que sus amistades su círculo de amistades estaba compuesto por gente que tenía frutos bíblicos de santidad Hoy en día no es así Si tú me preguntaras ¿Puedo escuchar la música de Marcos Witt hoy? Yo te respondería No No la escuches Escucha las canciones de los años 90 80 donde Marcos Witt sí daba frutos bíblicos de santidad Hoy en día se apartó de todo ello Es más La gente que lo conoció de tú a tú de muy cerca y de muchos años se lamentan hoy en día del comportamiento y conducta que tiene el cantante que está muy lejos de la visión original con la que inició Lamentable Mucho se ha dicho que Marcos Witt es un agente satánico infiltrado del Vaticano pues su conducta revela cada día que así es Aquí en esta foto podemos ver a Marcos Witt formando esa misma señal de invocación con la mano La mano cornuda Hablemos de las legiones de Marcos Witt Siempre tuve mis dudas con respecto a este hombre Este es Emmanuel Espinosa bajista y productor de la casa musical de Marcos Witt A finales de los años 90 se rumoreaba que este muchacho entró a contaminar el bonito grupo de personas que formaban la banda de Marcos Witt Incluso se decía que este joven era una persona soberbia y altanera Puede que sí puede que no pero lo que realmente importa son los frutos que se muestra Fue el reemplazo del bajista original de Marcos Witt Estamos hablando del fallecido hermano Luis Chi Singh con el que se inició esta hermosa visión de llevar alabanza por todos lados Lo extraño es que desde que entró Espinosa todo en Marcos Witt cambió pues inició la modernización de todo e inició el Marcos Witt más juvenil y rockero con la visión de adaptarse al mundo para atraer almas en vez de adaptarse a Cristo para llevar arrepentimiento Este músico fue el creador del proyecto llamado Grupo Rojo que tuvo como principal vocalista a la señorita Annette Moreno Sin embargo vean a Emanuel Espinosa haciendo el mismo símbolo satánico y déjenme decirles que no es la primera vez que lo hace No creo que exista alguna persona con mínimo de juicio que diga que esto no fue intencional ni que ignora lo que esto significa ya que este símbolo es un símbolo satánico conocido por décadas sobre todo por los músicos que han estudiado con métodos de rockeros como es el caso de Emanuel Espinosa forzosamente sabe qué significa Jorge Emanuel Juan Pablo César eso es aquí qué onda a ver te gusta verlos oye si te das vueltas para allá de repente de repente ahí Emanuel soy Emanuel soy Emanuel soy Emanuel Sweet claro salmistas entre comillas no creo que haga falta mayor detalle pues ya sabemos todos que esta señorita no es cristiana por más que ella diga serlo imposible que haya nacido de nuevo y sé que los que han nacido de nuevo saben a qué me refiero en una presentación disque cristiana ella hizo subir a su hijo Alexio para que en ese supuesto culto de alabanza baile la canción Billy Jean para rendirle honor y homenaje a Michael Jackson por su muerte lo que dice ella luego es peor porque da a entender que su hijo tiene tanto talento y que es una lástima que sea cristiano porque no podrá explotar ese talento ¿o es que yo entendí mal? ¿qué dicen ustedes? y que es una lástima y que es una lástima es muy difícil ocultar el satanismo aflora en cualquiera de nuestros aspectos como podrán ver ustedes ya de por sí Anel Moreno no tiene canciones cristianas sino seculares con fachadas de ser cristianas pero sépase que casi en un 99% no menciona a Jesucristo ni le alaba ni nada de hecho si oyen su canción sonrisa al revés sabrán de lo que habla de forma personal he constatado su comportamiento y el de sus músicos y doy fe que no es cristiana para nada pero aún así no es necesario el testimonio de nadie se puede ver en sus frutos vestimenta canciones portadas letras conducta etc como aquella canción que dice mentiras donde le canta a satanás directamente esta canción es una canción donde le conversa a satanás y lo insulta y su público alabando a satanás con Anel Moreno bueno saquen ustedes sus propias conclusiones pero regresando al tema de la mano cornuda no es el único que la hizo muy aparte de que muchos artistas seculares lo han hecho también esta cultura la tienen los hijos de los pastores como los de Dante Hebel aunque ya sabemos que este señor no es cristiano igual que muchos que creen que si son hoy ya no es pastor dice sino un showman dedicado a hacer monólogos que hacen reír e incluso burlarse del futuro del inminente fin del mundo bíblico actualmente Dante Hebel es la combinación de un Adal Ramones y un Marcelo Tinelli como verán este hombre jamás nació de nuevo por causa de ese falso despertar de la mal llamada música cristiana siendo responsable directo Marcos Witt y sus secuaces es que comenzó a salir más basofia como encomienda del diablo infiltrándose muy estratégicamente entre los verdaderos creyentes tergiversando versículos y convenciendo a los más débiles nuestros jóvenes oigan lo que dice el líder y vocalista de un grupo disque cristiano llamado Strike 3 cuando una persona no cristiana le hace ver lo correcto de un versículo sobre los tatuajes ah mira que bueno porque tengo entendido que si sos cristiano existe un versículo del cual se atajan en donde el cuerpo supuestamente es un templo y no puedes llenarte ni los tatuajes bueno no salen más pero los aritos es fácil o los aritos por ejemplo o los aritos por ejemplo es fácil de contestar esa respuesta esa pregunta perdón cuando Dios dice que no se marquen y no eso está hablando en el antiguo testamento pero aquí se corrigió aquí se corrigió aquí se corrigió cuando Dios dice en su palabra que lo que ve el hombre él no lo ve él no busca el exterior de hecho si no sé para la gente que quiera ver ahí en sus Biblias hay un versículo muy interesante donde habla de que Jesucristo también está marcado digámoslo modernamente trae su tatuaje dice Apocalipsis 19, 16 que en su manto y en su muslo derecho trae escrito Rey de Reyes y Señor de Señoras ahora imagínate ya no va a falta que critiquen a Jesucristo como es esa vida post satánica digamos este joven que dice ser ex satanista responde lo de los tatuajes pero jamás responde por qué tiene así las orejas desvió hábilmente la conversación y con respecto al versículo pues está de más explicar qué tan tergiversado está lo que dijo de Apocalipsis bueno los hijos de Dios sabemos por qué segunda de Corintios dice que Satanás se puede disfrazar de Dios y para que esté escrito es porque la imitación debe ser perfecta tanto así que engaña a los que dicen ser cristianos seguramente en los comentarios dirás todo lo que tiene tu corazón insultos y desprecios es raro que alguien te diga solo Dios puede juzgar y se pase todo el momento insultando en los comentarios extraño no aquí solo se han mostrado pocos ejemplos para que te cuides tú y a tus hijos de lo que escuchan y qué ejemplos están copiando los bíblicos o los de los famosos si el vídeo te gustó regálanos un like y compártelo con tus amigos únete al grupo que tenemos en telegram y te enteres de las últimas novedades que pasan en el mundo con total verdad te habló tu amigo hasta el próximo vídeo novedades